Ya sabes, suscríbete al canal, dale like al video y comparte también este video con tus amigos para que estés enterado de todas las noticias del fútbol y de todo lo que pasa en la cancha, de los goles, asistencias y todo, ya sabes crack. Y también dime cuál es tu equipo favorito, cuál crees que es el mejor actualmente en el mundo y dime de qué equipo eres. Ya sabes, déjamelo todo en los comentarios. Adiós. Bueno gente, en estos momentos se está jugando el partido entre el Empoli y la Juventus por la Serie A. En este caso la Juventus acaba de meter un gol al minuto 32, el gol lo anotó Moises Cam, que lo anotó gente al minuto 32, prácticamente va ganando 1 a 0 la Juventus, gente, por la Serie A. Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes del gol y también las estadísticas y cómo va el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!